El choque se produjo en la esquina de Messina y Firenze, barrio San Francisco de la capital departamental. Otra vez, los involucrados son dos motociclistas. Los birrodados entraron en colisión y las consecuencias para uno de los accidentados fueron lesiones de gravedad. Todos los lesionados fueron asistidos y trasladados a centros asistenciales, donde son atendidos a causa de las heridas sufridas. Además, los vecinos de la zona han manifestado en reiteradas oportunidades a diferentes equipos de 11 Noticias la preocupación por los reiterados accidentes que se dan en esa zona. No solo en la intersección, en este caso, sino en ese barrio en general. Producto, en la mayoría de los casos, del exceso de velocidad de quienes circulan tanto en moto como en cualquier otro tipo de vehículo.